¡Y, my, my, my! ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a www.elmostacho.com. Ah, sí, Luis. Yo soy Luis. Bien, el invitado de hoy es Pastor Oviedo. El muchacho este que tenía el afro, pero que ya no lo tiene. Y, bueno, Pastor, la verdad yo no he seguido tu carrera demasiado. Y creo que nadie de nuestra audiencia la habrá seguido. A menos que se encuentre alguna persona de tu familia entre las personas que están ahora dentro del portal. Tomando en cuenta de esta circunstancia, te voy a hacer preguntas básicamente sobre mí. Preguntas sobre mí. Fino, fino, sí. Dale, pues, pregúntame. A ver si te respondo algo. Tres loco, vale. Tengo que hacer la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Será que me das una manito ahí? Bueno, a mí siempre me lo maquillan, el informe. El, ¿sabes? Las cuentas al final. Entonces, por eso siempre... Ahora pago muy poco. Antes no pagaba nada. Antes pago... Ahora pago poco y, nada, te puedo dar el número del contador, pues. Si me pudieras lavar el carro, ¿qué día podrías hacerlo? Los... Los sábados en la mañana. Sí, entre 10 y 12 tengo libre. No, te sirve. Bueno, ya. Algunas preguntas sobre ti. ¿Qué piensas tú de mí? Está peludo porque de verdad nunca me había puesto a... Nunca me había detenido a pensar en ti, pero... A ti te votaron de Sony, ¿verdad? Bueno, a mí también. Me votaron igual que votan a todo el mundo. Igual que te votaron a ti. Ese es un pasaje para Miami. Llámame a la agencia ahí. Cuádrame eso, pastor. Cuádrame eso ahí. ¿Ah, sí? Ya di tu número. Bueno, seguro te llaman para confirmarlo. Si yo me metiera mago, ¿tú estarías dispuesto a ser mi idiota con el afro? ¿Cuánto hay para eso? Yo no como cuentos, chavo. Escucha esto, escucha esto, pastor. ¿Para que un avión? Sí, suenas como un avioncito, Luis. ¿No te parece que la cancelación de Jazz Mediodía en China fue completamente absurda? Completamente. Estoy de acuerdo contigo. Ese canal, de verdad, perdió puntos y perdió audiencia. Gracias, pastor. A mí también me encanta tu trabajo. Eres fantástico. ¿No te parece que la cancelación de Ni Tan Tarde fue completamente absurda? ¿Y ya no me preguntaste eso? Te dije que sí, que sí, que era absurda la cancelación de tu programa. Pastor. Ah, no es el mismo programa. Sí, también me parece absurda la cancelación de Ni Tan Tarde. Si me pongo una gorra completamente así, todo al revés, ¿tú no crees que apelaría a una audiencia más joven? La audiencia que visita el mostacho. Fíjate, mira esto, mira. Algo así. Sí, definitivamente sí te ves más joven, chamón. A ver, qué cambio, ¿no? Con una gorra. Guau. Ah, pastor. Te sigues viendo gordito, pues. Pero más joven, gordito más joven. A ver si te gusta esta canción. Pa, pa, al americano. Baila, pastor, baila. Pa, pa, al americano. Bueno, esto es todo, pastor Oviedo. Muchísimas gracias por no llegar a tiempo a la pauta. A pesar de que se te invitó con tiempo de antelación a través de los respectivos correos electrónicos. Fue un placer conversar y saber un poco más de ti en esta ocasión. Dame la mano. Un abrazo ahora. Eres lo máximo, pastor. No, sin besos, sin besos, pastor, sin besos. Baila, pastor, sin sus. A ver si se respira un horario específico. Mi sí me entusiné sin besos. Onde es un horario. Más y cuyo. Gracias.